¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Easy Reviews, ya un nuevo de un vistazo, yo soy Easy y hoy vamos a jugar Rogue Spirit, un juego roguelike en tercera persona que salió el 7 de marzo y que tenéis en Steam por 20 pavetes, así que vamos a ver de qué va esta historia. Vamos para allá. Vamos a quitar el ratón de en medio, por lo que sea. Monasterio Olvidato, ok. Bueno, al plazo cabezas, tú. ¿Ha funcionado? Por supuesto que ha funcionado, zoquetes. Sí, muy bajito. Perdóname, jovenzuelo, seguro que ahora mismo tienes la cabeza hecha un lío, te encuentras en el monasterio Olvidato y nosotros somos quienes te hemos llamado, nos hacemos llamar los custodios. Todo tipo de conocimiento, claro, aunque estos días más bien velamos porque el reino de Midra entero nos caiga a pedazos. Ok. ¿No te pesa eso que llevas en la cabeza? No sé qué recuerdos conservas antes de tu llegada, pero tu reino necesita tu ayuda desesperadamente. ¿Qué? Está anclado en este lugar, para desplazarse en este tendrás que poseer un cuerpo. Ahora intenta alternar entre tu forma física y espiritual. Ahora intenta alternar un poco todo el combate. Venga, levántate y se quema hasta el doña. Vale, en forma espiritual voy más rápido. Ok. Ya estoy aquí. Sí, muy bajito. Luego tutorial, sombra, mostrar diario. Tenemos energía. Primero ataque al momento, contraataque primario. Vale, antes de eso, déjame mirar. Bueno, habilidades, sombra, esencias. Estos son misiones. Matar al gran demonio. Vale. Ok. Muy bien. A ver, X. Vale, X, Y. Bloquea el ataque del muñeco giratorio. Intenta esquivar mis ataques de rayos sprintando. Que quita energía, claro. Vale. Los ataques no quitan energía. Pero enfrentarte a un enemigo de verdad. ¡Eh! A ver de eso. Se usa para regenerar salud al poseer un cuerpo nuevo. Voy a bajarte la salud para que veas cómo funciona. Puedes poseer los cadáveres de tus enemigos vencidos. Cada cuerpo tiene atributos aleatorios de salud, ataque principal y ataque secundario. El valor blanco. ¿Cómo? Al lado de cada estadística, evalúa la estadística obtenida. Los valores rojos y verdes representan la comparación entre el cuerpo que posees actualmente y el que puedes saltar. ¡Eh! ¿Dónde? No, no he visto las estadísticas. Eh... Cuando es con una rompela para liberar seguro que te ayudará en tu aventura. El daño físico se reduce. El daño de tus ataques a distancia aumenta. El daño de tu ataque principal aumenta. Por supuesto, la mejor defensa, un nuevo ataque. Un buen ataque. Adelante, volvemos a hablar pronto. Buena suerte. Vale. Ok. Ok. Pues nada. Pues nos iremos para acá. Cambia reglas. Las tierras se ocultan mucho. ¿Dónde se recogen? No permite no haber reglas del juego. Aproveita tu forma fantasmal y no te cortes en explorar todos los recovecos. Vale. Pues vamos a aprovechar nuestra forma fantasmal para... Para mirar todos los recovecos. Voy a hablar con la gente aquí. ¿Qué va a poder? Vámonos. A ver qué hay por aquí fuera. A subir un poquito mi volumen porque no oigo el juego. Casi. Paso girasol. Vale, ahora sí. A ver, ¿qué es esto? Vale. Esto es el mapa. Hostia, qué mapa. La virgen. Vale. ¿Puedo romper cositas? Uy, sí. Y me dan dinero. Uy, qué bien. ¿Y esto lo puedo romper? ¿Qué? No sé qué roto. Vale. Ya hay gente por aquí. ¿Estos me atacan? Ah, vale. O sea, baja todo lo que tengo. Ok. Vale, ya lo veo. ¿Esto qué es? Obtener espíritu. ¿Qué? ¡Hombre, no! ¿Qué hago en la leche? No quería yo esto. Joder, el que llevaba era bueno. Aunque el arquero no está mal. A ver, que me he dejado por ahí cosas. Joder, qué pena. Demonios. ¿Cómo? Espera, fijar blanco. ¿Cómo? ¿Cómo lo fijo? ARS, vale. Vale. No, 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 no. Esto es un... No, no, no. Guerrero tribal. Cercerador. ¡Este es el que me mola! Pero me lo han quitado. La virgen. A ver, hasta que no mire todos los estos no me vais a dejar en paz, ¿verdad? ¿Conseguir familiares? Visión fantasmal. Ah, que te dice por dónde tienes que ir. Ok. Sanación. RT. Claro. Claro. Vale. Vamos a... Vamos a pegarles a estos, ¿no? Joder. Si es que soy idiota. ¿Qué estoy haciendo? La virgen. Si es que me equivoco como tonto el rato. Hola, amigo. ¿Qué tal? Nuevo artículo. Cala. Ok. Pues muy bien. Pues tengo un nuevo familiar. Tengo que dejar de darle al RT cuando haga cosas. Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. Monedicas. 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 Tía, gente que hay por aquí, tú. A ver, esto era. Así. Este tiene más vida, pero tiene menos ataque. ¿Qué es esto? ¿Reclamar recompensas de misión? ¿Qué? Asesino sigiloso. Ok. Reclamado. Vale, a esta me interesa. A esta me interesa mucho. Iniciar reto. Pero antes de iniciar el reto. Aumenta los puntos máximos en 10. El daño que inflige tu ataque secundario aumenta en 10. La distancia aumenta en 10. Pues mira, ya que estoy con esta. Vamos a aprovechar. Derrota a un número específico que solo inflige daño al parar los ataques de los enemigos. Uff. Vale. Venga. Venga. Bueno. Voy a actuar. Nuevo tutorial reto. Dos dominio elemental. Vale. Voy a coger a esta que me cure. Voy a coger a... Ahí está. Tiene menos. A ver. Uy. Si tengo aquí los que me gustan. Cúpula protectora. Investigador de habilidades. Vale. Hay muchísimas cosas aquí. Me lo parece a mí, ¿eh? Hay muchísimas cosas aquí. Madre mía, este es un crack de cuidado. Reclamar recompensas. ¿Qué? Dominio de parada. Ok. ¿Qué? ¿Dónde tengo que ir yo? Perdona. Me estoy yendo yo muy lejos. ¿Dónde tengo que ir yo ahora? Eh, ¿qué es esto? Uy, dame esto. Dame de esto. Hay unas cuantas cositas. Aquí hay unos cuantos dineros. Que voy a recoger tan ricamente. Nunca entenderé por qué romper vasijas te da pasta. ¿Quién esconde pasta en vasijas? No, no, no entiendo yo muy bien. Pero bueno. La vida es dura. Vale. Lo primero. La arquera. Au. Eso me ha dolido. El daño elemental que sufre se reduce en 6 y se aumenta en 10 y se aumenta en 15. Eso es lo importante. Posesión esclarecedora. Vale. El daño que inflija me da cuando tienes poca salud. Si matas a uno por la espalda, este explota. Voy a coger este. Por lo que sea. Creo que tengo que ir hacia lo morado. O me parece a mí. Vale. Tengo que acordarme de... De... Lo diré. De esquivar las cosas. Que tengo un botón de esquiva. Demonios. Ok. Aquí tengo dos complicados. Uy, costia. Me ha dado. La virgen. Madre mía. Claro. Vuelvo aquí. O sea, es un roguelike. Por lo que veo. Es un roguelike. Sí, lo ponía. Pero no me lo creía. Vale. Pues... Más o menos ya vemos de qué va la historia. O sea, es un juego que está bastante bien. Espera. No puedo tener esencia de habilidad pasiva. Vale. Vamos a ver cómo se mejoran aquí las cosas. Mejoras permanentes. Ok. Vale. Este nos da... Nos da cosas. Nos da cositas. Me da oro. Esencias acumuladas. Conserva una cantidad aleatoria de tus existencias después de morir. Conserva oro después de morir. Aumenta el número de cuerpos disponibles al empezar una nueva partida. Desbloquea la probabilidad de empezar con un cuerpo de élite. Ok. Prefiero un cuerpo de élite. Y voy a mejorar este para tener más opciones. O sea, aquí te mejoran cositas. Entiendo que... Que todos estos te darán diferentes cosas. Vamos a ver qué da cada uno y luego ya terminamos. ¿Vale? Para saber qué tenemos pendiente. Lo de los tutoriales me está sacando un poco de quicio. Si no entro... ¡Quítalo! Digo. Vale. Esto es cuando ya pueda guardar monedita. Te pueden dar cositas por aquí que puedes comprar antes de empezar. Tiene que mejorar habilidades. El plano de cúpula protectora. Uy, lo tienes que comprar. Vale. Vale. Tiene una burbuja. Bueno, estos son habilidades que puedes ir comprando para poder hacer. Vale. Perfecto. Obviamente todo costará... Este es el de los... Familiares. Este lo podemos comprar por 15. Intenta adherirse a enemigos en un radio de 1000. Y les inflige 2,5 de daño durante 1,5 segundos. Me lo voy a equipar. Ok. Pues mira, ya tengo un familiar. Perfecto. Y este que... Cuando quieras lo remediamos. Vale. Y este te deja... Te deja... Eh... Entrenar con cada arma que te vayas encontrando. O con cada personaje. Dejémoslo ahí. Pues está bastante bien. Eh... Una vez me haga los controles de... De... De meterte en los cuerpos. Pues ir cambiando de historias. El juego tiene pinta de ser bastante entretenido. Habrá que ver si nos da una historia. Que mantenga todo esto. Eh... Porque de momento es como muy... Buuuh. Es un poco raro. Pero bueno. Eh... Gente, estos Rogue Spirit... Eh... Pinta bien. Pinta guay. Eh... Ha salido el 7 de marzo. Lo tenéis en Steam por 20 pavos. No me parece caro. Eh... Para un juego de estas características. Por supuesto. Está bastante bien. Así que... Nada. Vamos a dejarlo por aquí. Ya habéis visto más o menos de qué va. Tiene pinta de ser bastante divertido. Eh... Espero que os haya gustado. Eh... Si es así. Dejadme un like. Suscribiros. Eh... Eso me ayudaría muchísimo. Y nada. Os espero en el siguiente. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Sed buenos. Nos vemos, gente. Dejadme un like. 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 Dejadme un like.